Desde los 18 años, Miss Dari se vinculó al sector de la construcción. Comenzó sus primeros pasos como técnica en edificación y transitó por varias especialidades y entidades, acumulando saberes que le merecieron su promoción. Desde los 18 años me gradué en esta especialidad y tengo la virtud de que de esa edad me acogieron en una empresa provincial de la construcción donde aprendí, me tocó aprender mucho. Fui innovadora, fui en los 89 por ahí, fui innovadora con mucho reconocimiento y mi especialidad desde que me gradué, ha sido una especialidad que me gusta, he estado a pie de obra, he aprendido mucho en la construcción y aquí como me siento bien porque realmente aquí todo es productivo, pero tengo un colectivo que me apoya en todas las tareas y no tengo dificultades para que las tareas que me den en la dirección de la empresa pueda cumplir al 100%. Trabajé en la parte de, con el micón, en la parte de la contratista, todas las viviendas para través de un proyecto que existe en el polígono, las casas de madera, con las diferentes psicologías, ahí aprendí, fui programadora en ese tiempo, así que me he vinculado en la construcción en todas las etapas constructivas y sé en cada proceso constructivo todo lo que hay que hacer en cada etapa. Hace dos años se desempeña como administradora del polígono de Siboney de Bayamo, entidad encargada de producir materiales para la construcción de viviendas subsidiadas. Aquí se rodea de un colectivo que las recibe con cariño y se dispone a asumir los desafíos del día a día. Nosotros trabajamos el tiempo que sea necesario, ahora en este momento tenemos una afectación en el cemento, pero hemos buscado las alternativas con los endógenos, que buscamos recortaría de mármol y así hacemos producir el área de los molinos. Desde que uno se levanta está trabajando, tanto laborales desde que uno amanece en la casa, el diario de la casa y aquí no tengo horario para trabajar con mis trabajadores, me siento orgullosamente de trabajar con un colectivo que tiene una experiencia enorme en su trabajo, son dedicados a su trabajo, ya como le había comentado, no tienen horario de trabajo, a la hora que usted lo puede llamar ellos vienen y dan el paso al frente a todas las tareas que se le asigne en la empresa. Vincular la vida personal con la laboral resulta siempre un desafío que esta fémina asume sin contratiempos. El vínculo del trabajo y lo personal siempre uno tiene que irlo convoyando. Puedo decir que tuve la virtud de ser educada con una madre que fue totalmente, trabajó en la educación y hoy por hoy tengo una sola hija que se ha dedicado a la parte educativa donde le ha tocado educar y preparar a muchos estudiantes y no bien trato de vincular las dos cosas para que la vida se me sea más fácil. Es decir que he tratado de vincular todas las tareas. A pesar de mi edad ya que paso de los 50 años, pero bueno, he tratado de seguir adelante y tratar de que mi hija, que así lo he podido ver, ha captado todo lo positivo que le he tratado de inculcar como madre, como federada y como trabajadora al fin. Nací con la construcción prácticamente, ya como le había comentado, a la edad de 18 años me gradué y rápidamente que empecé a trabajar. Me gusta mi especialidad y la he tratado de llevar hasta, ya le digo, hasta la edad que tengo. Se define como una apasionada del mundo de la construcción y asegura su permanencia en esta área. Para ella no hay imposibles, pues sabe que así ayuda a concretar sueños de varias familias. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. AcOSTACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC